Este primer encuentro, un poco de experimento para ir viendo qué agentes interesados tenemos, cómo podemos seguir trabajando en esa línea, incluso ya el próximo, por fuera, lo que va a ser el jazzo también universitario. Para ello hemos querido tener un poco una visión del distintos ámbitos de cabeza redonda, por eso vamos a contar con Valdonero Oliver, que es el único director de Alcalde, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento y es responsable de la área de economía, hacienda, personal, contratación, organización y en base, que es un otro ámbito en el que también se puede embarcar o estar directamente con la participación ciudadana. Yo creo que ahí tenemos también que empezar a sumar la parte pedagógica o la parte, digamos, cultural de esa participación y bueno, pues creo que cuando menos nos podrá hablar de eso. Vamos a ver también con nosotros a Pedro Mercado, Pedro Mercado, el secretario general de la Universidad de Granada y que se ha integrado también desde el punto de vista político, en esta universidad, de los sistemas, los medios de participación y los medios también, digamos, de transparencia, de la visión que la universidad quiere tener en estos términos. Entonces creo que también es interesante conocer esa visión que está en lo que está. Y por último, vamos a ver a Michelle García Higuera, que es compañera de la facultad y también, bueno, trabaja en temas de comunicación política y creo que justamente esa visión de la comunicación es muy importante para todo eso que estamos hablando. Si os parece la conclusa, que cada intervención de ese día empieza en Balbo, continúa Francisco Francisco Luis Paco, Pedro y Michelle. Os pediré intervenciones entre 10 y 15 minutos, de manera que vayamos todavía a los Balbo para luego poder entrar en el debate, que al final es la parte más, muy interesante para todos. Entonces, bueno, pues, hablar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por participar en este encuentro. Y que haces más, más rápido. Ya, tengo un problema a la intervención, porque estoy en algo disociente. Obviamente, soy llamado como a la intervención de la intervención de Banciclo, aunque a mí me hubiera intentado participar en el tema de la profesión de Banciclo. Como profesión de Banciclo, de la Universidad de Granada, preocupada por el tema de las participaciones políticas. Y que, obviamente, voy a intentar respetar esa disociación, pero creo que no lo conseguí al 100%, por lo cual no se me ha acabado con la consideración de Banciclo, sino que no está constitucionando. Bien, fecha esta aclaración, pues, no sé, quizá, quizá, sería realmente también aplicar, o al menos, determinar que nuestra intervención sería orientada a ver cómo, efectivamente, todo este fenómeno de la Enmar City puede ser o no un ámbito propicio con el desarrollo de técnicas de participación ciudadana y de la aplicación de las nuevas tecnologías en la participación neumátrica, en el desarrollo de las empresas participativas, y también donde tenemos en cuenta un poco la experiencia, la eficacia de la experiencia del gobierno que ya estamos teniendo y realmente hay un grupo de ganada a ese rector. Por lo cual, también nuestras limitaciones plantearéis en un grupo. Bien, esto de la Enmar City, primero, es complicado hacer una definición que todos podamos subir, todos tenemos clarísimo, ¿no?, que la necesidad de una sociedad, perdón, una sociedad inteligente con un ámbito de convivencia destinada a la mejor calidad de vida, a las ciudadanías, etcétera, etcétera, y desde ese punto de vista está claro que no hay una definición en la que conviene construir todo este hecho de la Enmar City, pues no hay otra cosa que el uso de la nueva tecnología. Finalmente, para integrar información, información que proponen las administraciones públicas, sobre todo, en nuestro caso, las locales, a los ejemplos de, ya digo, facilitar el proceso de tomar decisión del gobierno y dirigir esta acción de gobierno que es una estructura de gestión pues más sostenible, más eficaz, más amable, si se quiere, para la ciudadanía y por tanto, desde el punto de vista parece claro que como en cualquier otro proceso de tomar decisión, la Enmar City lo debería tener incorporado en su estructura básica un mecanismo de participación ciudadana también con una forma de hacer las ciudades más amables, hacer las ciudades más próximas y hacer las ciudades y el gobierno que ha sido independiente y definitiva más asimilados por actores de la misma. Pero, yo creo que este planteamiento inicial hay menos en términos generales y hay excepciones por eso. En primer lugar, en el resto de la Enmar City hay también mucho marketing y mucho independencia y acreción en venta de votos y bajo el término de Enmar City pues se devuelvan cosas que no son Enmar City que acá se le pone a una farola un sensor y ya estamos hablando de Enmar City o a un contenedor de basura se le pone un sensor para determinar cómo está lleno y ya te lo venden con Enmar City y no eso. Pero no es solamente eso. Evidentemente el uso de esos medios que devuelvan lo que acabo de decir y también de las cosas en fin como no voy a hacer un planteamiento más extenso pero un objetivo muy claro es que toda esa tecnología proporciona fundamentalmente al gobernante una cantidad indigente de datos que bien gestionamos facilita el proceso de comunicación. Las luces las encendemos con una mayor o menor intensidad en función de las personas que pasan cuando necesitan por una calle o las veces que recojo la basura una determinada en función de esa información etcétera etcétera. Por tanto el primer problema independiente de diferenciar claramente lo que es simplemente utilizar un cachaco se me permite también la persona para mejorar un servicio de lo que es un planteamiento del máximo. Y en segundo lugar otro problema es que la definición fundamentalmente que se está adoptando o se está poniendo el énfasis en la aplicación de nuevas tecnologías y mucho en el proceso de comunicación. Es decir si me permitís una expresión estamos entrando en un modelo de lo que yo denomino el despotismo 4.0 el despotismo en el que efectivamente hay mecanismos que invocan una mejora de la convivencia de la de medio ambiente etcétera etcétera y el uso de las nuevas tecnologías lo que se hace es que aleje el proceso de tomar la decisión no es solamente la ciudadanía sino incluso muchas otras compasiones desde el propio gobierno representativo y creo que con un par de ejemplos lo podremos entender y lo que voy a explicar en el caso de Granada planteamos un momento estratégico del Mar City en cuya elaboración consistió en lo siguiente un contrato con un multinacional un señor creo que estaba en Londres que elaboró el proyecto del plan estratégico para la ciudad de Granada y creo que se entrevistó con 5 personas de la ciudad para elaborar el plan eso es lo que nos encontramos con lo cual ya la propia definición de cuál es la estrategia propia de cada una de las ciudades empieza a alejarse de la decisión de ahí o no solamente ya de la ciudadanía sino incluso del propio gobierno pero es que con la implementación de ese plan estratégico obviamente lo que nos estamos encontrando al menos en la experiencia que yo estoy teniendo es que la definición de los puntos estratégicos del desarrollo de acciones concretas y fundamentalmente los medios para los cuales se hacen dependen no tanto de los problemas que concretamente tiene una ciudad sino de las soluciones que normalmente en una multinacional pida la imposición de esa lancia por tanto en muchas ocasiones la pregunta no es qué es lo que quiero resolver sino cuál es la tecnología que me pone en mi servicio a la hora de resolver no el problema que yo defino sino el problema que ya me han definido todas las multinacionales están creando departamentos del NARCity todas las multinacionales se ponen en contacto con los administramientos y todas las multinacionales te ofrecen subproductos me acabo de inventar yo para poner algún mecanismo completo un cubo de la basura que sirve al aprendero en la realización de su trabajo con lo cual no ahorramos tiempo para que este hombre no tenga que estar recogiendo la basura te lo ofrezco me dice es que yo te lo siento ¿verdad? no se significa o me acabo de inventar un mecanismo para la difusión de información utilizando las nuevas caminas telefónicas porque seguro la tita va a dormir estupenda lo cual obviamente no encontramos ya digo que al final no se trata tanto de procesos de que uno pueda definir cuál es el problema que quiero solucionar sino que tengo que elegir entre una opción de soluciones diseñadas por grandes multinacionales que por cierto lo que estamos planteando no es otra cosa que hubo enganche para luego acceder a grandes contratos públicos en los que evidentemente el uso de esas nuevas tecnologías sean imprescindibles para la cita no se siente al final al final esto de las marcitas se está poniendo pero es así insisto en el mecanismo para hacer negocio al margen insisto de la ciudadanía y al margen muchas ocasiones insisto también de la propia representación política o si queréis que lo digan en un teléfono metafórico estamos creando el mar sin y sin alma sin alma ciudadana sin alma democrática y más como para actuaciones o soluciones de carácter tecnológico de tal manera que lo que hacemos es tecnificar a los humanos más que humanizar lo tecnológico y obviamente con un planteamiento que es claro y con esto es lo que me quiero tanto pasar mucho de punto en el que efectivamente os podríamos debatir la posibilidad la necesidad de utilizar la tecnología de utilizar mecanismos de democracia en la incorporación de los procesos de toma de decisión para hacer la ciudad inteligente efectivamente y tan en términos el concepto inteligente no como una opción puramente técnica sino también que afecte a otro ámbito de la convivencia como es el de la participación y aquí obviamente el problema que no encontramos en cuanto a algunos ensayos o algunas cuestiones que no plantean o que se están haciendo poner en marcha pues tiene que referir mucho por los problemas de la propia definición de la participación ciudadana de la democracia y de los problemas que obviamente se plantean y su implantación en algunos casos magnificado o ampliado precisamente por el uso de nada aquí me sale la parte constitucionalista y creo que lo había comentado la metodología si hay algo que hay que resolver en este ámbito no hay otra cosa que cómo se integra cómo se adecua los conceptos de democracia participativa y democracia representativa en un binomio que no resulte antagónico sino que resulte contradictorio obviamente si no es desde este punto de vista lo que convertimos los usos de los mecanismos de participación ciudadana en formular de otro tipo de discutimos otro tipo de discutimos de la mayoría expresados en algunos casos a través del mecanismo tecnológico en los que obviamente también pueden intervenir lobby digital pueden participar o incidir en un proceso de toma y decisión representaciones muy atomizadas que olviden y que dejen de lado una versión integral de la ciudad yo si queréis también lo damos un bacán un señor hasta que punto en un proceso de elaboración de un presupuesto participaba por poner un ejemplo a cualquiera que elaborara participara y se le hiciera la pregunta cuánto impuesto quiera pagar diera una respuesta que no tuviera en cuenta elementos que van más allá de esto o de ese propio etcétera o a la hora de diseñar un modelo de transporte público en el que efectivamente se integra la visión no solamente urbana global sino también en algunas ocasiones metropolitana cómo se conviene un general en ese diseño lo interese el legítimo que evidentemente diferentes distritos han visto ciudadanos pudieran creer en cuanto a desarrollo de una línea por aquí otra línea por allí por ejemplo también muy concreto obviamente todas estas cuestiones en las que es cierto que cada grupo o cada individuo expresa voluntariamente su preferencia y su interés y su interés había que evidentemente buscar meganismo que pudieran integrarse en su opción que a través de los órganos de representación correspondientes integraran en eso ni nada ni nada y es lo que siempre ha intentado la democracia que es dar una solución a pacífica a una prominencia de interés contra el puesto a veces contra el voto y además se fuera sin necesidad de que el mundo termina llegara a derramarse antes muchas veces lo que se me olvida en este tipo de y creo que cumplió 15 minutos aproximadamente y esperando haber dejado más temas de el debate que con muchísimas gracias y que damos la gente de la gente que no de la gente no 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 sino sobre la amenaza a este de la gente. Si esto fuera un trabajo, vamos a hablar de la fábrica. De las partes que yo creo que son tenebrosas y que suena que dan miedo para que, por ejemplo, los representantes públicos acceden a desarrollar los proyectos. Y me había permitido otra visión. Ya sea bastante mariquero, me voy a entrar en un juego de grises. A mí me encanta ver el mundo con una escala de grises, que es una postura totalmente agnóstica, de intentar aprender de todo. Pero vamos a jugar un juego de lo blanco y lo negro. Y a partir de ahí, creo que ese debate nos lleve a un muerto. Lo primero que quiero recargar sobre la amenaza. Vivimos una década donde hay los conceptos que lo tiñen todo y de una forma bastante oscura. Y es la hiperinfosicación y la aceleración de contenido. La hiperinfosicación lo que produzca es una intoxicación de la información que recibimos cada día. En un objeto es más acelerado. Antes, Ismael lo explicaba, ¿no? Una rotativa duraba 24 horas y lo que decía una noticia es la que viene otro proyecto la sustituía. Ahora, una noticia tarda en ser sustituida lo que dura un tuit de 640 caracteres. Y eso es todos los días, 24 horas al día, 365 días al año. ¿Qué pasa? Que esa hiperinfosicación está matando conceptos conforme a hacen. No llegan a erosionar. El imaginario colectivo ni siquiera hace una política. Yo hace 5 años la mudé al gobierno abierto y llevo con un par de años que no escucho hablar realmente de lo que es la filosofía del gobierno abierto. Hemos utilizado herramientas que desarrollan el gobierno abierto, como puede ser la e-administración, como puede ser la e-participación o la misma confusión que se produce en la Unión Europea cuando se habla sobre la política del gobierno abierto. Y ya lo llaman e-government, gobierno electrónico. No, en el mundo latino le damos e-administración. Recuerdo hace 4 años incluso he dado una conversación con la CFA de Gabinete, en el EGROES, en la que me discutí, etcétera española. Y ahora es que el gobierno abierto y el gobierno electrónico no es eso, es gobierno abierto o sistema de empoderamiento ciudadano. Es el papel que todavía no ha sido capaz de permitir a la comisión del Parlamento Europeo a la hora de desarrollar un nuevo escenario donde empoderar a la sociedad. Por lo tanto, ya tenemos un problema. Es un problema de definición de contenedores. Por lo tanto, no tiene que vender contenedores para estas jornadas como el de democracia. Y cuando Paco dibujaba su tipología, ya aparecía que sí es democracia, fibrodemocracia, mi francés, mi electrónica, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un problema que es temológico por la C. Todavía no sabemos de qué hablamos todos en el conjunto. Y ahora voy a provocar mucho. Rafa, esto es lo que tú te dices a la transparencia. La transparencia yo la entiendo como la comadre de la democracia actual. Y le voy a explicar. Le voy a pasar y lleva la frase A a uno de los filósofos que me parecen escribiendo sobre el futuro de la sociedad ética. Que es de Unchulzán. Unchulzán de un libro que se llama La sociedad de la transparencia. Y hay una frase que a mí me encantó. La transparencia se ha convertido en la pornografía de la información. Y le voy a explicar por qué. Vivimos prácticamente en un ártico digital donde las personas nos exhibimos permanentemente la empresa de radio que le haya ido a sacar información. Antes de mi intervención me dije, yo que a mí, pero el principal enemigo para la democracia, ahora mismo en el lugar, se llama Google. Porque al final, que una sola empresa monopolice la capacidad de estar en información, no solamente personal, sino además de un punto de vista del marketing, de tener una encubeta en función democrática, racial, cultural, religiosa, etc. Va a hacer que estemos entregando los datos sin ningún tipo de preocupación. Y, como cuando Jenny Gerenza definió la cárcel total en aquel panóptico, pues hablamos mínimos en él. Y además casi se le exige que vivamos en ese panóptico digital. Y además vemos como natural la exhibición que hacemos en nuestra vida, en Twitter, en Instagram. Y suena como una exigencia. Y esa exigencia, en el ámbito de lo público, animía mucho la atención como la gente en los últimos papás. Gente que, en general, no es normal, no es más implicado, en esto que me interesa, porque estamos aquí, estamos en él. Y es claramente lo que cobra, por ejemplo, un diputado, los consejeros, yo sé que lo sabes, desde el día que nació la democracia en España, solamente trae un boletín oficial correspondiente y saber cuál es él. O sea, si la transparencia te la sabe que cobra alguien, entonces algo está nos acercando algo. Y en el sentido de cómo lo estamos más interpretando, yo por ejemplo, hay ahora amigo Ramis, tu trabaja excelente, con eso, decir un departamento que tiene un ranking, en el que es totalmente transparente, sobre qué concepto. Es decir, hay un corpus jurídico-político que permite qué debe ser la transparencia de la institución, es nada. Porque ¿cumplas 10 puntos de unidad de cumplimiento en redes transparentes? No. Es como la responsabilidad social corporativa de las empresas. Una cosa es que tú jurídicamente cumplas con lo que está haciendo, con lo que está haciendo. Otra cosa es que luego, además, quiera ser socialmente responsable, que quiera ir más allá de las relaciones contundiales, en puntos proveedores, eso es el RSC. Es más, de ahí incluso se paquean las empresas, de ahí el que se llama la incorporation, tratado con la CSD, que fascinen el concepto del RSC. Yo creo que la administración pública tiene que fascinar su propia RSC, que nosotras tiene la relación, que tienen que tener confiado, trascendiendo esa transparencia. No porque haya una ley que termina cumplir bien 5-20 puntos. Es para y que sea, es un inicio. Pero creo que la transparencia, la estamos malinterpretando, como malinterpretamos el propio gobierno, y como malinterpretamos la modificación electrónica. Y, hay otro concepto, que aquí veo, y apoyar a la ley que matiza, porque lo suyo, que es el de gobernanza. Y yo, un tipo, insistiendo en que tenemos que superar el concepto de gobernanza. Que, sintiendo que el concepto de gobernanza, es un concepto excesivamente fisiocrático. En los tiempos que corren, de la forma que se desarrollan las sociedades, donde existimos mayor transparencia y participación, y que hemos de avanzar hacia otro modelo. En el año 2016, y que habló de la gubernamentalidad, de la gubernamentalidad. Yo creo que hay que avanzar en procesos de gobernabilidad, de empoderamiento, del gobierno de la ciudadanía. Y eso es algo que se hace botonar. Yo no voy a decir la luna, que un Estado, del gobierno europeo, va. Eso debería hacer anuntamientos, como se están haciendo iniciativas, en un montón de ciudades del mundo. Yo también, a lo que me gusta mucho en España, que está ahora, en contraposición, con lo que se está haciendo, por ejemplo, una Smart City, que siempre se ha recitado en todos los índices que es San Andrés, que posiblemente sea la ciudad española, con más sensores per capita de España. Pero, ¿está haciendo algo para capacitar a su ciudadanía, en un empoderamiento real? Pues no. Las ciudades inteligentes lo son, en la medida que son su población, las empoderan para ser inteligentes. que tienen cada uno su capacidad y su posibilidad. No es la ritmo de Erborrega, como lo he dicho, es utilizar el desarrollo de la Smart City. Y esto también viene, y lo hablaste tú, hablaste de la espectacularización de la política española, me encanta, en un término castellano para definir, que es el famoso point-time, en el que estamos, por muy que esa impositación y esa información permanente de las redes, a mí me llama la atención que, por ejemplo, haya sido, no logramos más vistos, la grabación de un comité federal del Partido Socialista, por ejemplo, el sistema de votación, del representante de Podemos en la ley. Y quiere decir, que lo que va a pasar, cuando llegue la votación, para recoger a alguien de los ciudadanos, porque no venga la Asamblea de España de Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se ha tenido algo básico, para empoderar a la ciudadanía, que es el largo plazo. El largo plazo prácticamente no existe, porque como dijo Nidenhard, vivimos en sociedades de democracia robustosa. Y es muy difícil intentar ver, de más allá. Lo que todo es unidad de una vez, es precisamente la forma de intentar romper, con ese, yo creo que, no es un problema de democracia representativa, incluso liberal, es que vivimos pendientes, de lo que dice el segundo siguiente. Y eso no implica, o sea, eso nos implica ver a alguien de los ciudadanos. Es unidad de liderazos. Que pueden ser mi personaje, o que pueden ser compartidos. De lo que trata de tener visión. Y vive la sociedad tiene visión, porque las herramientas constriñen la visión. Porque lo hace ser un ideal. De hecho, se cambia el formato de, ter sido dogmas por causas. ¿Por qué? Es más sencillo. No puedo encajar mejor la causa que el dogma. El dogma implica tener una cosmovisión personal, de quién soy, qué quiero, y cómo quiero interactuar con lo demás. Y eso también, yo creo que es una faceta de la pedagogía territorial de la política de los últimos 30 años. Porque hemos entrado en el proceso del tú más. Y entonces ya, vuelvo a insistir, que somos un país de sordo, hablando de los abritos. Así es muy difícil construir espacios de democracia. Y por lo tanto, lo que yo creo que es superar esa democracia energópica desde el punto de vista del empoderamiento ciudadano. Desde el punto de vista de inventar unos conceptos que se llaman la gobernabilidad ciudadana, además de espacios locales. Yo creo que no habría que hacer una reforma constitucional en algún momento. Porque podríamos hacerlo, reformando leyes más básicas, como es el planteo municipal, para empezar a testear y aprobar, sin tener miedo, de abrir, es decir, de saquear la democracia, de hacer un nuevo soporte físico que reconecte, o sea que, remate las convenciones ciudadanas, un chico en un cerebro, ¿no? La plasticidad de la sociedad nos permite recuperación, reconexión, teniendo en cuenta al principio como la hepaticación, la transparencia, y otro. Pero creo que lo estamos liberando todo por esa forma en la que cómo fluyen las cosas y sobre todo cómo las dejamos llevar por esos ríos que... Yo recuerdo que la metáfora tenemos una metáfora shaki, ¿no? Intentar hacer algo digital para cualquier cosa, ¿no? Es como intentar cruzar un río con aguas largas. Tú quedas ir del punto A al punto B, tú estás viendo el punto B junto en frente a tu vida. Pero cuando te metes con la cámara, ¿qué te pasa? Que por mucha fuerza que tengas de reacción, el río te va a rastrar. Y vas a llegar a la moriria, pero no vas a llegar al punto B, vas a tener que ir al punto C. Reaprendemos a reconectar como llegar al punto B que tenemos suficiencia y que tenemos como principio para reconstruir esas conexiones en el entorno digital, pero en el de lo físico, ¿no? Y en este caso, el gobierno ha abierto con una filosofía que es generación, colaboración y generación, generación de conocimiento democrático, de conocimiento participativo, de re-refinir las estructuras representativas, sociales y cooperativas, aprovechando los que los de la comunidad común, pues yo creo que podría ser que los elementos se pudieran re-refinir y ayudar a que esa amenaza tendremos sobre lo que la democracia se puedan re-refinir se puedan re-exprimir de lo largo. Y aquí está. por esta invitación, pues, lo que acaba, por todo, de esas cosas que ya les ocupan y nos permiten lo que ve, yo me intento hacer. Sin más, porque además, van a hacer muy bien con la última reflexión. Aquí estoy diciendo que voy a plantear mi proyecto 5 ideas que son 5 reflexiones, 5 dudas sobre el tema de los derechos y riesgos de la democracia y de la democracia y de la democracia que, en algo que nos tocaba hoy. De hecho, es cierto, que yo creo que hay que enmarcar, en primer lugar, es un diagnóstico que es el que nos permitía, precisamente, ver, o de somos, precisamente, las constituciones o las posibilidades o las posibilidades de la civilización democrática que, a lo largo de las democracias producen en el ámbito del desarrollo o del funcionamiento de nuestra democracia. No voy a frustrar, son 5 ideas, la última la dedicaré a una reflexión sobre el tema de el modelo de gobierno de las universidades que es el poder y de forma de la democracia. Pero, voy a pasar, digo, muy cintamente a declarar estas 5 dudas, 5 reflexiones sobre el tema. primero, primero, yo creo que hay que partir, antes de, antes de profundizar en cuáles son los problemas y los riesgos, partir de un diagnóstico importante de la situación de Martín. de la democracia. Yo creo que está hecho, pero, y se ha aburrido la intervención en el fondo, creo que, en el fondo, creo que, independientemente de toda la literatura, de toda la democracia, de todos los signos políticos que han, que reflexionan hoy el ámbito de, eh, de la función de la democracia y de la crisis de la democracia, parece que hay, hay un diagnóstico claro que culpina en un efecto. El efecto, que es que, los ciudadanos han perdido la capacidad de determinación de influencia en la toma de funciones políticas y en el entrenamiento de nuestra democracia. Si no, no hablaríamos de visita de la democracia representativa y no hablaríamos de los actores de las unidades que tienen la forma de educación para completar esa crisis de esas democracias. Pero, digamos, lo que nos voy a detener es ahí y creo que es ahí donde nos tenemos como ver, a la hora de plantear esos retos que es lo que encontramos aquí. En segundo lugar, yo creo que el desarrollo de, de lo que ha sido el debate sobre las unidades de nueva forma de constitución democrática a partir del uso de las nuevas tecnologías, en el ámbito del funcionamiento del sistema político y del funcionamiento del sistema democrático, yo creo que he estado más altas en un, por ejemplo, una biotomía. Una biotomía que es la siguiente. Las nuevas tecnologías son únicas exclusivamente un gache, una herramienta, una muleta que permita resolver su auténtesis y los problemas de la democracia representativa o son, o suponen una oportunidad para transformar la política, para transformar la forma de hacer política en el ámbito de nuevo con el gobierno ciudadano y de subvertir, por cierto, alguna manera, esa crisis profunda de la representatividad y de los modelos de educación representativa. Es decir, la, 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 la tema nueva es, eh, usamos esas nuevas herramientas o nuevos espacios para, eh, mejorar lo que veníamos haciendo o para hacer cosas distintas y nuevas a las que hoy, precisamente, los estudiantes y la propia sociedad en la que estamos, eh, nos ponen de más cierto que hay en Francia. Hasta ahora, eh, hasta ahora, eh, eh, tercera idea, eh, el desarrollo de la democracia, al menos de lo que yo conozco, he dedicado un tiempo a, su diálogo de temas de la reforma de la reforma de gobierno, eh, yo creo que, eh, hasta ahora, esa economía ha caído por el lado de considerar las potencialidades de la marcha de la democracia en el ámbito de la democracia en el terreno, de la mejora de la democracia. En el, en el, en el número de poder, que supone una reformación, que no digo ni la mitad, sino una reformación, profunda, para subvertir eso, definitísimo, procesos, eh, innovar, innovarían, los actuales procedimientos democráticos, a la hora de, mejorar, dos cuestiones que son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas públicos, que es, la eficacia, las políticas públicas, las políticas públicas, y la discriminación de los actores y de las políticas. en el número de eficacia, evidentemente, eh, para el gobierno, es necesario crear instrumentos, nuevos instrumentos, que permitan, al mismo tiempo, la agilidad en, recoger información, en una sociedad compleja, en una sociedad de información, es necesario, una recomendación, de grupos de intereses, por lo, por ejemplo, a la hora de, hacer una gran revolución, o hacer una ley, etcétera, etcétera, que necesariamente, para ser eficaces, se tengan que transformar, los propios de votos, los que se dejamos información, se trata esa información, se negocie esa información, con los propios grupos, y formalmente, se llevan, a, el espacio, eh, ahí, la forma de, e-governance, de, e-democracia, lo que tratan, básicamente, es, sobre todo, de mejorar los sitios, de información, de los usuarios, clientes de desarrollo, no, 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 muchas de, las nuevas, eh, las fórmulas, de, eh, de, eh, por ejemplo, eh, están basadas, en, 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 hacer, crear, en, su templo, becaimo de información y beneficiar la información de todos, eh, de todos los, eh, en ese punto de vista, digo, es que el importante, lo que es importante, eh, la aplicación ha sido, una de las, eh, de lo que yo creo que ha estado ha sido, la aplicación de las tecnologías, en el ámbito de la profundización o de la afirmación al crecimiento de los sistemas democráticos, sino la mejora de eficacia. Pero también y sobre todo detrás de la apuesta, de algunas apuestas por la fórmula de democracia, lo que hay es evidentemente un intento de resolver unos grandes problemas de ley que aquejan al funcionamiento de nuestras democracias representativas y en algunas instituciones como la revolución mucho más, tanto en cuanto de falta, incluso en el origen democrático de esas instituciones. Desde ese punto de vista del ámbito de la legislación yo creo que es importante resaltar que evidentemente las formas de idemocracia pueden que se perjuje de lo que ahora profundizaré en el siguiente punto o idea que quiero desarrollar. La forma de idemocracia en el que antes de la lisa y de la información creo que necesariamente se tiene que situar en algo que panegra. Yo creo que si el diagnóstico está hecho en el sentido de que lo que se dice es una falta de empoderamiento ciudadano. Es decir, yo creo que eso es un buen tema. Es decir, capacidad de determinación de la política pública, capacidad de influir en la toma de decisiones. Si ese es en el fondo el problema yo creo que en lo que hasta ahora ha sido desarrollado en el fondo de la ley democrática. Es decir, News, 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 Ciudadanos, Gobierno, Ciudadanos, pero sobre todo de información en análisis en las redes sociales o foros de integración. Yo creo que no basta los foros de integración entre los componentos y los ciudadanos ni basta esa nueva integración entre partidos, políticos, elementos, con la entidad que ha sido la entidad de la legislativa y militantes o ciudadanina. Son importantes que no basta antiguo para esa profundización o transformación de otra forma de educación en un sentido de definización y resolver esos déficit. No creo que simplemente con eso se hipopelen a los ciudadanos para que tengan que su necesidad para tomar decisiones con la educación. ¿Dónde creo yo que están las potencialidades más importantes del aire de Dios? Yo creo que están en la ampliación del ciclo político de una forma mucho más amplia y el ciclo de la toma de la decisión de la democracia es una forma más amplia y una forma de los ciudadanos más pesados. Hay contradicciones que ha acusado a Marón de la de la de la estructura contemporánea que necesariamente hay que desterrar. Esa que la primera reducción es creer que cuando uno tiene una mayoría en unas elecciones ya de por sí va a tener esa expresión de la voluntad general. Y dos que la segunda reducción es creer basta con obtener esa mayoría o esa legitimidad un día en las elecciones para sentirse un gobierno vez tomado durante el proyecto de cuatro años. Yo creo que el ciclo político y la vida política y la constitución democrática es que ver el ciclo político de una forma mucho más alargada mucho más ampliada lo que hay antes de la selección de la ley 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 y ahí sí que se abren distintas potencialidades respecto a la constitución de la ley 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 de llevar temas para ser definidos como problemas afrontados en el sistema político ha dado un salto financiero a partir de lo que ha sido la reducción de internet de redes sociales yo creo que eso no nos cabe en problemas en diseño alternativas por tanto con situaciones de la ley creo que faltan evidentemente elementos que ensinan en cómo se cómo se crea esos mecanismos de participación mecanismos de participación que no sean simplemente los convencionales convencionales no sólo se trata de influir a ellos que tienen tomadas decisiones en lugar de la democracia legislativa de la democracia constitucional de los parlamentos ahí se toma la decisión sobre qué leen y qué rodeen y por qué salir y no yo creo que sí es importante tener en cuenta el momento antes todo el momento previo y el momento dos de una ley de una decisión política para dar entradas a formas de participación diversa cuidar a los ciudadanos en la toma de la decisión no sólo decidir los problemas sino diseñar alternativas negociar directamente tu fórmula de la discepción con el reloj de la democracia es decir crear foros importantes a la hora de incidir la protección de la decisión y sin duda lo que creo que ha cambiado y de ahí retomo el libro sobre el tema de la importancia de la transparencia lo que sí creo que ha transformado y está transformando de forma yo no diría radical pero sí hay ideas y fórmulas a través de las nuevas tecnologías que necesariamente van y están cambiando las fórmulas de controlar el ejercicio del pueblo otra rumba que ahora se dice también expediciones cuentas expediciones de la panela de los bienes abiertos etcétera es decir la capacidad de control del ejercicio del acuerdo político yo creo que ha sido más evidentemente digo conectada es una potencialidad a través de un solo el cambio de la nación y simplemente yo quisiera acabar al mismo tiempo con una reflexión sobre esta donde se evita que es así que yo creo que efectivamente la aplicación de formas y formas de organización democrática a través de las tecnologías podría insertarse en ese y se ha dicho aunque yo no estoy especialmente de acuerdo porque yo no creo que aquí la presión sea introducir la forma de mi democracia en la nueva versión de democracia directa y democracia democrática yo creo que si nos vamos en serio que estamos en una sociedad transformada de una forma global y de forma cualitativa y participativa con las nuevas tecnologías yo creo que lo que realmente quiere realizar es precisamente el propio objeto de democracia en ese volumen no en el contexto yo de más democracia directa menos democracia democracia yo creo que es lo que habría que hacer es aumentar los mecanismos de participación ayudaría a esa democracia en un sentido ayudaría a un mecanismo de de participación directa en donde pudieran hacerse y una reflexión de fondo es la siguiente yo creo que los instrumentos los instrumentos de 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 contrato en el fondo creo que son una oportunidad para pero yo creo que también hay un riesgo y es el siguiente también hay un riesgo que se ha remontado riesgo que la forma del bajonamiento de la digital es binario si me permiten sí utilizar todo lo binario si no me gusta no me gusta si no no si o no no y yo creo que efectivamente puede ser un instrumento fundamental en determinadas aplicaciones pero creo que la forma de la zona política es compleja mucho más la zona política puede que no sea A o B sino que absolutamente que sea algo de A y algo de B o puede que no sea ni A en B o puede que ni siquiera sea un problema de aquí y algo de A en B yo creo que como digo el tratamiento y lo que es la situación política supera lo que son los países binarios a las determinadas formas donde va hablo sinceramente yo creo que no está en que haya una capacidad de producir su de un sí o de un no un hospital de sí un hospital o no eso puede en el fondo hay un norma político mucho más importante y es cómo determinar el cómo determinar el problema político de óxido en una ciudad y eso no es un inclusivamente resuelto por fórmulas de idemocracia pueden ayudar al Estado de la información a recoger información pero no pueden suborantar a lo que debe ser el debate público que es mucho más complejo entonces quizás yo creo que la fórmula de la democracia puede ser realmente fundamental a lo que debe ser el fin que es el aumento de la participación y por último si me permite y termino porque ya creo que lo que me ha pasado el tema del poder de gobierno de nuestras universidades el que me ha pasado lo había un encuentro de la clube especializado por la clube solo por el gobierno en el ministerio sobre el poder de gobierno de las universidades y el poder de gobernarse de las universidades y les digo que lo que se escucha y lo que va es importante por lo contrario de lo que estamos hablando lo que quiera es que seamos más fáciles más eficaces pero con un modelo de gestión empresarial no nada para el visitante que en el nuevo tecnología no lo que funciona mejor no lo que tiene que ver en el cielo entonces esa es la lógica en el ámbito de los universitarios en el debate si quieren podemos hablar de los temas de la compañera recomendaciones de transparencia de la transparencia de la participación en el espacio de los universitarios de los universitarios de los universitarios era muy interesante pero es lo que me ha defendido sobre el tema que hicieron en el uso de los universitarios intentado de la historia muchas gracias buenas tardes y sobre todo muchas gracias a la actividad nos damos la posibilidad de generar un espacio de debate de que lo que me está interesado es como esta y más en suelo de la ciudad de la ciudad de la iglesia bueno a la hora de la mañana se han hablado de mis funciones de los retos y de los riesgos y no sé si vengo yo un poco más en síndromía con Paco a meter el dedo en el ojo en las universitarias y en hacerlos responsables de muchas cosas no lo tenía muy claro cuando se me propone esta intervención fundamentalmente se me habla de que hablamos del área de transparencia pero visualizar la que vamos para la industria de los medios de comunicación y bueno a lo largo de la intervención de mi compañero y se me está conmigo efectivamente y comparto con ellos de la necesidad absoluta de tener que operar en la lista los conceptos que obtenemos tenemos que saber de que estamos hablando cuando hablamos de la democracia cuando estamos hablando de los recogramos y tenemos que saber lo que es porque parece que la demanda se puso de boda durante un determinado momento y cualquier examen que se pesquiese quería o tenía un proyecto o una comisión que se estaba dedicando a esas pequeñas cosas cuando en realidad los propios miembros de esa comisión sabían de lo que estamos hablando a lo que se están refiriendo por lo tanto una necesidad de reinterpretar lo que significa la democracia de reinterpretar lo que son estos valores y propuestas absolutamente subjetivas es que necesitamos que la esfera cubieras se dote de valores que han desaparecido ha desaparecido la capacidad crítica del ciudadano y han desaparecido conceptos que para mí son básicos en una democracia que debiera ser participativa pero debiese ser representativa en este sentido la necesidad de crear estos datos inclusivos necesarios en un entorno público apelar a la necesidad de que el ciudadano se pierde de alguna manera y recupera esa capacidad crítica porque tengo la sensación a veces que estamos inmersos en un sistema de medios donde tiene su propio sistema que en ocasiones tiene una manera de destruir el pensamiento en la escena pública que responde a lógicas de consumo y que responde directamente a lógicas de un determinado mercado ¿no? ¿interesa o me interesa que realmente estos medios de comunicación o estas nuevas redes o estas nuevas herramientas sigan respondiendo a los mismos poderos que nos están generando los mismos problemas que siempre por lo tanto habría que repensar habría que de alguna manera reinterpretar como cómo podemos volver o cómo podemos retomar ese espacio y que realmente nos quepa lugar a de alguna manera una propaganda sistemática que se hace por parte de los medios de comunicación que lo único que hace de alguna forma es darnos un pequeño aliento de bueno entreteneros con el gobierno entreteneros con el con el con el pero realmente el estatus cubo se sigue manteniendo porque no nos estamos cuestionando las cuestiones fundamentales que la representación de la ciudadanía que la ciudadanía forme parte del proceso de tomar decisiones que creo que son las las cosas más importantes y que a nosotros como ciudadanos no interesa a la democracia y se ha hablado mañana sobre el proceso de tomar inscripción con parte de mis compañeros y se ha estado hablando de de la democracia directa o de la democracia representativa bueno yo creo que tendríamos en este sentido por ponerle un poquito un pequeño matiz que tendríamos que tener cuidado que tendríamos que tener acceso a medios tenemos un dispositivo móvil a través de cuando podemos trabajar con un dispositivo que cada uno que nos procede que ese acceso no sé la brecha digital todas todas estas cuestiones noticias nos ponen sobre la mesa del problema energético por ejemplo si la persona no tiene intensidad para pagar la luz se habla por ejemplo cuando cuando Perón en Estados Unidos habla de la democracia directa electrónica que lo proponen los ajuntamientos de las compañeras de los que hay en Estados Unidos que lo choca un poco y creo que tendríamos que tener un poquito de perspectiva y también ver como esa lecha tecnológica podría dejar a parte de la ciudadanía y ir absolutamente de ese proceso de tomar decisión y de alguna manera intentar poner sobre la mesa que no estamos ante una no sé ante una crisis democrática o una crisis de partidos sino que fundamentalmente donde están resiendo los problemas es en que no sabemos llamar porque no nos estamos dotando de valores a palabras tan importantes como son la democracia o palabras tan importantes como pudieran serlo ¿no? como es el proceso de toma de decisión en cuanto a lo que decía Pablo sobre sobre que habría que una de las maneras del empoderamiento ciudadano para hablar conceptos que me voy a preguntar de cómo podríamos hacer ese empoderamiento ciudadano más que líderes que era el argumento que sostenías antes fundamentalmente yo entiendo que es más en valores en educar a la ciudadanía en valores en la capacidad crítica solo teniendo una ciudadanía con capacidad crítica y con valores vamos a poder empoderar al ciudadano y desligar un poco de la dinámica mediática de la espectacularización de la política de la generalización de la política y de que quizá un hecho por ejemplo que ha salido aquí a hablar por la mañana del comité federal del PSOE deja de ser un acontecimiento político para convertirse casi en acontecimiento social ¿no? a llorar a su sacanía a llorar si ha llegado Pedro Sánchez da igual políticamente lo que suceda el morbo recibía lo que estaba pasando pero desde un punto de vista del morbo del sensacionalismo muy duro no desde un punto de vista ojalá y hubiese sido desde un punto de vista político entendiendo que eso no sería un problema no por tanto mi propuesta quizá en la cuestión de la capacidad crítica y de los valores y fundamentalmente entendiendo que algo que acababa de señalar Pedro al final en su intervención del contexto depende la democracia es buena vaga en sí pues eso puede iluminar el sí o no no lo sabemos depende del contexto va a depender del contexto a lo mejor no es una buena idea tener un determinado contexto pero pensar un poco en ciertos contextos que ciertos conceptos perdón que de alguna manera parece que se hacen en serie se quieren exportar a todos los lugares del mundo y no necesariamente pues pueden ajustarse a las dinámicas de las de Males o de o de y por tanto pues nada regresar un poco estos conceptos bueno ahora empezar para hacer un problema que se estaba haciendo mientras comentaba el tema de la la gestión de la política si de alguna manera el sueño de de alguien caminando en Telefil podría ser que a Jói a Sánchez a Juan Rivera es un animal político o sea si es un claro eso es lo que claro si por ejemplo esa transmisión de Zerraia interminable en la que cualquier mundo detalle y se convierte en un comentario mismo de bueno se puede comentar porque llevamos 10 horas de edición de se está transmitiendo y simplemente el que se está transmitiendo ¿no? Quiero comentar eso y otra cosa también que me suelo plantear cuando pienso en innovaciones como a posiciones digitales y es pensando en las enciclopelias cuando pensamos en lo que les pasa en la enciclopelia militar si recordamos quién mató a la enciclopelia militar y a los pasas a lo mejor se nos ocurre decir que es un buquipendia pero no fue un buquipendia fue en Tarta ¿no? en Tarta aunque supuso una innovación y probablemente le generó un rendimiento a Miguel en realidad era una innovación interrestal o sea aquí te dicen lo que hay una manera que necesita la tecnología digital y que no decimos que ella lo primero que ocurre es meterla en un CD y distribuirla es genial de hecho hay algo en la versión subida a Chaguel cuando habla del CD mundial que no habla realmente pero ese cambio que es un cambio muy significativo no es un cambio tan disruptivo como el que supone crear un 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 de otra forma en la epistemología es un cambio completamente radical la pregunta en torno a a la democracia o la democracia sería ¿en qué términos estamos hablando de crear en Tarta ahora o de crear en el criterio? yo creo que aunque se tiene una simplificación en muchos casos nos estamos inventando ahora en Tarta y quizás es el momento estamos en el momento de crear un criterio y creo que muchos de verdad es lo que Inmael y Paco han mencionado esta mañana de lo que estábamos hablando de acceder al COVID no de estar en la fase esta del marketing no como cero donde la gente precisa de lo que salta y por rechazo a esa invasión de sus primos acabamos muchas veces votando lo que se espera que no lo tenemos nosotros ahora en realidad lo que estamos jugando es apostar contra el IBEX en bolsa nosotros apostamos otra la casa de los cómics yo creo que es un poco la afición o la adolescencia que nos queda de batir justamente apostando a futuro contra el que nos dicen que va a porque era un poco la reflexión ha comprado la mano nos hemos dado también siempre pedí intervenciones no del 59 de segundo pero aunque sea del 1 o 59 como he dicho perdón es una puntilla a los que se nos han hecho sobre el código binario que vimos en la realidad y lo que habíamos hecho esta mañana en el museo el infractorio que es precisamente lo de TAT no es que haya una tontera ahí o sea es que es un gran cap o sea un gran cap se produce en efecto WIC y ya un ejemplo y sé que al principio os va a chocar mucho voy a decir WIKI LIX que todo el mundo dice fantástico lo mejor que ocurría es la historia bueno según el proceso yo creo que hay que ir a otra cosa que a mí me cuenten como fue una conversación entre el secretario de Estado de la República y el ministro de la República de la República de la República para la compra de 50 millones y que parece que nuestro ministro se apliega como ser el secretario de Estado ese es el contexto de esa conversación de la República que estoy convencido que desde el ministro le digo al 5 de la República fíjalo que lo digo pues somos 30 años conforme por la hora del teléfono estoy convencido y perdido perdón notificado lo que quiero decir es que se los denleva a veces tus muertos pero soy encarabado voy a poner un ejemplo en el tema de la transparencia porque eso es un tema de transparencia de sí o no imaginaos que todo fuera nuestra pared de ese pan pico digital lo pasamos al físico no había estructura social que soportara eso en la tierra la familia desaparecería o imaginaos una cena de navidad de 23 personas que están contando a tu coñía para tu cuñado pero tu cuñado ha transformado definitivamente la sociedad a tu cuñado que no soporta que está casada y si todo el mundo dice lo que piensa es verdad de un de un de un núcleo esencial como de la familia quiero decir ese A es el que hay que intentar superar entre lo que me ha ido lo digital y la necesidad de componer el código rehacer el código para la participación efectiva y el empoderamiento real pero va a seguir el término con la verdad la historia es una jornada con la verdad es verdad bueno la verdad no sé bueno muchas reflexiones reflexiones conversación yo por seguir un poco con tu simi creo que la enciclopedia es justo lo que tenemos ahora mismo y la enciclopedia es la democracia 4.0 de lo que hablamos de la mañana por defender un poco la ponencia y que no nos quedan hasta de ello es verdad que estoy de acuerdo mucho con Disset con que existe una prensa digital muy fuerte y sobre todo los que vivimos en Granada lo sabemos que hay muchísima diferencia entre los pueblos rurales de Granada y la ciudad pero sí que es verdad que me ha gustado mucho la propuesta de la democracia 4.0 porque no se implica hacer un juego que suma cero entre democracia participativa y democracia representativa sino que incluye que esa gente que está fuera de la derecha de la escritura y que no puede participar sigue teniendo sus representantes en una cámara sea el Parlamento de Andaluz o sea el Congreso de los Diputados y además la gente que ya poco a poco hay más gente que sí quiere y puede participar a través de la unidad digital lo puede hacer eso por una parte y luego como también a mí me gusta para entrar en polémica antes hablaba creo que ha sido más eso de la normalización de los temas y yo creo que brinca muy bien con el tema de los dogmas y las causas es verdad que parece que últimamente se está construyendo la estrategia con la táctica los dogmas con las causas y la gran organización con el todo entonces yo desde mi punto de vista muy personal creo que no están enfrentados que es verdad que lo que tenemos que hacer es conjugarlo un poco pero por seguir un poco con la polémica si decimos que los dogmas están enfrentados a las causas que la gran organización está enfrentada al trabajo popular y que la democracia participativa está enfrentada a la representativa aunque nos tenemos que quedar os lazo esa pregunta para ver cómo lo hacemos un dato porque cuando se habla de participación telemática y democracia y esto lo de la red digital es muy recurrente suele salir desde un momento de tiempo pero hay que irse primero a los datos en España más del 75% de los hogares tienen conexión en internet sin contar las conexiones móviles son 50 millones mucha gente en conexión y aparte hay acceso en bibliotecas centros cívicos colegios ayuntamientos la verdadera brecha de la participación realmente no es de acceso medio digital por un lado la brecha de la exclusión social y de hecho la participación analógica en el sufragio se nota del 3% de la sección una granísima parte es gente que está excluida directamente del sistema que rebota que está excluida dentro del sistema y segundo la segunda es un sistema más elástica o sea más pedagógica de alto de la sensación digital entonces no es realmente una brecha de acceso a los recursos sino de posiciones más de dependidas o de uso de formación que no van a acceder o que no van a entender porque no van a querer entender si quieren esta forma de participación y me disculpa porque suelen ser colectivos a los que no van a dejar la toma de decisión que se pueda llevar a cabo entonces si de alguna manera se van a quedar incluidos aquellos ciudadanos sobre los que se van a tomar las condiciones que más va bien entrecomillado que los demás puedan decidir si a los demás que parezca ya esa propia decisión no han formado parte de ese proceso ¿qué es más fácil cumpelar al ciudadano como un menor de edad llamándolo cada cuatro años a que he hecho una referente a que previamente sea de impresa que sí le dije el logotipo que le quiera echar de la telepase de la impresa con un nombre que correspondiente si la dejamos con color político los políticos se lo van a preparar para que ellos cuidan al final para no perder poder la decisión y se viene a la última policía para que decidan ellos yo creo que para dar empoderamiento a la ciudadanía hay que ir buscando las cosas y hacia si nos ponemos como meta la democracia directa hay que ir empezando a hacer cosas ¿cómo se hace las cosas? en granada por ejemplo antes de tomar decisiones de cómo tiene que hacerse en el act o de cómo se hizo el rechizo o lo otro por qué no se dijo tenemos la intención de hacer esto y el que quiero y no hay tu opinión no vamos a decir que vaya a todo el mundo ni a decidir ni a votar porque tiene algo que decir por eso se abre y después ya se decide claro pero una vez escuchado no como coste y por el mismo camino digo llegaría llega cuesta mucho dinero llegar a todos los hogares con información pero la red nos hace unidad y es que quiero opinar por ti porque ahora para que tengan en cuenta para que puedan votar quién sabe lo que va a votar muchas veces porque no vota la pregunta está obligado y tal y cual así que participen quien quiere quien quiere quien no si o no o no y ya está y saldrá lo que sea es posible yo sí quería preguntar la cosa muy breve y es la que creo que una relación con lo que estaba y no sé y cuando estaremos de acuerdo en que los interaccios como medios para hacer internet los tenemos que reconocer como derechos fundamentales es decir tenemos que garantizarlo a todos a los ciudadanos y lo que ellos pueden hacer claro aquí lo que podemos poner en el momento 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 incluso en el momento lo podemos ver si estamos bien más cercanos con la red de la info por ejemplo pero en otros sitios quizás esto está muy lejos de llegar aquí y en el que ya no hemos encontrado con ningún cierto problema o que cada vez pueda hemos encontrado y es por ejemplo la nueva ley administrativa la ley administrativa con la administración electrónica y en la que yo tengo bien por mi cercano para ponerlo tan claro como el de mi abuelo que tienen que echar la venta por internet como lo hacen y de las cuales eso conlleva lo que conlleva es entrenar los certificados digitales a gestores sobre la mejor protección de datos pagarlos etcétera etcétera entonces partindo de ahí también hablamos con el de la y a todos los hostes también ahí va a haber un cierto poste en el que la administración al final será la que tendrá que garantizar ese acceso y esa educación tecnológica que ya no existe con usted que aquí quizás en muchos casos no se quiere y eso quizás sea el problema y la administración sobre todo la ambición rural y bien lo mismo del ambición rural lo veo claramente y generalmente y yo hablo de gente con 20 años que estamos viendo tiempos para que ya venga para dejar pero luego que hay otras cosas que si me parece por la mejor ya bueno tenemos aquí una y más y luego hacemos una última intervención y luego hacemos muy bien vamos a hacer cerrar pero no vamos aquí y ya vamos cumpliendo pues bueno vaya bien bueno yo en relación con la última intervención y ha estado aquí han dicho que habría que reconocer el derecho fundamental al acceso a la internet pero yo creo que si partimos un concepto de constitución no estático sino más bien que se adapta a la realidad social y teniendo que ya tenemos reconocido el derecho de participación política sin controlar nuestros feminismos tecnológicos de la democracia podríamos entender que tenemos ya el acceso como derecho fundamental a la presencia o la derecha fundamental no sé hasta qué punto bueno la transparencia que aún no se ha hecho de través de la presencia que afecta mucho a mí es porque hablaba antes por empezar por algo que no suena todo y por lo que comparto 100% en el lugar que está ocupando la transparencia que no se ha dado una visibilidad a este tema en los medios de cara a la ciudadanía pues sí ha sido una herramienta solo hacer comentarios de hacer una herramienta muy disciplina para eso para poner el concepto en la calle pero que tiene toda la limitación en el mundo y precisamente yo no hablo rango yo no hablo de rango yo soy más de intoxicación y en mi área y que eso habrá un tiempo que el Consejo tiene un año más peligroso que el Consejo político que el Consejo tiene un día grande ya está ya está que se le puede rellenar además que hay una recepción en cualquier en cualquier cosa que en cualquier proyecto que impide evitar enlazando ya con lo que decía dice pues la verdad que no se no se puede arrastrar nunca precisamente con la ética lo que pretende es decir una de sus grandes virtudes o que aspira es a promover el comportamiento ético dentro de la administración en la organización de los poquitos la típica frase cita el sol no es el mejor desinfectante no en la vida el sol es el mejor desinfectante que existe que no haría cuando está observado y cuando si no nos observan cómo cambiar la cosa y también implica de un cierto modo con el el concepto que estoy hablando de gobierno abierto gobierno abierto es un traspaso la concepción clásica son traspasas son transparencias participación y colaboración transparencias es difícil y no es como por decirlo por vocativismo porque es la forma que tenemos de saber cómo funciona cómo se gestiona y a partir de ahí podemos llegar a participar y tener ese poder pensar que cuál es la mejor manera de que esa participación sea efectiva muy útil para la sociedad en relación con la compañía de abajo está todo el mundo llamado a participar obviamente todo el mundo con un concepto muy cerrado pero sí mucho y se está demostrando porque estamos viviendo un momento de cambio en la estructura del partido la conflictación parlamentaria es que es un momento de cambio de participación social global en el que la inteligencia colegiva puede subir a la inteligencia representada mucha gente que piensa puede tener mucha idea si estamos en la sala de los plenos ahí hay más pocas ideas más pocas ideas de los asesores más pocas ideas de los partidos de la gente de la gente de la gente de la gente eso puede tener múltiples no múltiples infinitos millones tanto como como ciudadanos y mejor bueno y esto ya para terminar también porque si no lo protegemos esto no lo va a nunca es precisamente un proceso participativo que hablaba de lo binario el proyecto de lo binario evidentemente que el mundo digital es binario aparte de de su arquitectura es su fin sí y la votación en el en el congreso también también es un binario pero los procesos participativos no se han dejado muy lejos como son los procesos de tomar decisiones en cuanto a la gente ya afortunadamente tenemos ya que en España estamos que están bajo ese camino y que están resultando realmente exitosas desde la perspectiva de que se ha conseguido a lo mejor no que sea un movimiento de masa evidentemente pero sí se ha conseguido que en África conciencia por ejemplo un ejemplo para mí que en el Caracón me gusta ponerlo como ejemplo porque ahí sí que el 2.0 está muy lejos ahí ya estamos hablando de pequeñas poblaciones de la entran de la entran de la y ahí sí se han promovido un modelo de participación ciudadana en el que la la ciudadanía está proponiendo quien sabe con su propuesta puede tener un agrado real al final de su vida y aquí entraríamos en la participación una gran subida si no no si no si no se hacía un problema de su obediencia yo yo quería tener dos comentarios que además los proyectos que no cumplimos empezaré por ser un poco provocadores yo no creo que internet sea un derecho universal ni creo que tenga que todo el mundo a ver los fundamentos pero sea un derecho universal tenemos experiencia ya con datos de hace no sé 20 o 100 años de que las bibliotecas tienen que ser una gran promesa para la educación y la ciudadanía y no lo son sabemos que las bibliotecas tienen efectos multiplicador multiplicado lo bueno y multiplicado lo malo concedido que sabemos que tiene que tenemos muchos datos ya de que las bibliotecas la misma biblioteca que la misma personal en los libros en el Javier en el Bronx y en el barrio más piso de Granada tiene efectos muy distintos ¿no? pasó un libro con los periódicos queríamos que los periódicos se van a organizar a todo el mundo porque van a llevar la información a todo el mundo a la televisión a la radio y no pasó de nuevo el que tenía más información o más educación utiliza la internet hay que ver los periódicos para reemplazar y el que tenía menos pues para los personas distintas y tenemos ya lo que dice que internet en manos de la gente de nuevo multiplica lo que lo más lo sufre es decir los hijos de unos padres que son los que nos miren los de química van a hacer mejores deberes y los que son los hijos de un joven y una prostituta van a hacer dones de internet para capichear y ampliar los padres ¿no? lo digo es en lo bestia pero que como sabemos que internet multiplica con su maconato ahora lo que diría más sobre este todavía poner internet en casa de la gente sin nada más puede ser muy contraroncente sé que esto suena a aquello que decían en la república de las mujeres que no voten porque no saben votar bien ¿no? es lo que dijo la izquierda entonces no es que se equivocaban pero la idea subyacente está en que y alguien hace por lo que decía papá hace un momento que a lo mejor no es tanto un tema de internet sino de las desigualdades que hay subyacentes ¿no? dicho de otro modo igual igual si digamos una vivienda digna una educación digna o de realidad y una oportunidad de la jodina que empieces en un carita de los solos lo importante es todo el estorotón no es decir que no haya que ir a la cónica de hablarlo de arriba a abajo especialmente en el web que está en una especie de vacío pero de una forma siempre la tecnología en el aula en el parlamento en la tecnología en la empresa tiene que acompañar otras pedidas que son mucho más 1.0 más constitucionales que no por lo tanto sí creo que directamente es un derecho pero en realidad el derecho es un de armas con lo cual digo con la parte de participar de luego estamos atrapados en esta tectónica de placas y decimos no que participe todo el mundo yo creo que la actividad participa con la participación democrática si navegamos un poco a los políticos los políticos se lo van a preparar para que ellos puedan al final para no perder poder de decisión y se viene la última política para que decidan a ellos yo creo que para dar empoderamiento a la ciudadanía hay que ir buscando las cosas y hacia si nos ponemos como meta a la democracia directa hay que ir empezando a hacer cosas ¿cómo se hace las cosas? y nada por ejemplo antes de tomar decisiones de cómo tiene que hacerse en el ar o de cómo se hizo el rechizo por lo otro ¿por qué no se dijo tenemos la intención de hacer esto? y el que quiero opinar tu opinión no vamos a decir que vaya todo el mundo ni a decidir ni a votar porque tiene algo que decir por eso se abre y después ya se decide claro pero una vez escuchado no como constituyente y por el mismo camino digo llegaría cuesta mucho dinero llegar a todos los hogares con información pero la verdad nos hace mucha la carrera y es que ¿quién opinar? opinión porque ahora para que tengan la democracia para que vayan a votar ¿quién sabe lo que va a votar muchas gracias para los que no votan la pregunta está obligado y tal y cual que participe el que quiere el que no quiere el que no si o no o no y ya está y saludar a la mayoría que sea yo sí quería preguntar la cosa que es la que creo que es una relación con lo que comentaba yo sé y claro es que estaremos de acuerdo en que con el acceso como a los medios para hacer internet pues tenemos que reconocer su derecho fundamental es que tenemos que agradecernos a todos a los ciudadanos y lo que ellos pueden centrar claro aquí no pues cuando hacemos un convenio de la policía lo podemos ver quizás más bien más cercano a nuestro tiempo la red de la info por ejemplo pero en otros sitios quizás esto está muy lejos de llegar aquí y en el que ya no hemos encontrado con ningún cierto problema o que cada vez puede encontrarlo y es por ejemplo la nueva ley administrativa la que tiene que con la administración electrónica y en la que vamos yo tengo mi tiempo muy cercano para ponerlo tan claro como el que tiene que echar la vista por internet como lo hace y de las cuales eso conlleva lo que conlleva es entrar los certificados digitales a gestores son las mejor protección de datos a darlo etcétera etcétera en muchos en muchos casos donde se quiere y ese quizás sea el problema y es lo que se pueda hacer y sobre todo ambición rural y muy bien con el gobierno de ambición rural que lo veo claramente y generalmente y no hablo de gente con 20 años que no bien lo tiene para que ya venga para dejar pero luego que no se si me parece por la mano de la mano de la mano tenemos aquí una Imael y luego hacemos una última intervención que se adapta a la realidad social y teniendo en cuenta que ya tenemos reconocido derecho a la participación política sin controlar nuestros feminismos tecnológicos de democracia podríamos entender que tenemos ya el acceso como derecho fundamental no sé hasta qué punto vamos a ver vamos a ver que afectan a muchos ámbitos. Hablaba antes por empezar por algo que no sona todo y por lo que comparto cien por cien por cien por lo que ha estado hablando que tenga la realidad de transparencia que nos haya dado una visibilidad a este tema en los medios, de cara a la ciudadanía. Ha sido una herramienta único para poner el concepto en la calle. Pero que tiene toda la limitación en el mundo. Yo no hablo de la limitación. Yo soy más de intoxicación y reparente en mi área. Y que eso es lo antiguo. Es lo antiguo más peligroso que es un político que es lo antiguo. Ya está. Que se le podrán mirar. Es excelente. Además que hay que tener la reflexión en cualquier mundo. En cualquier cosa, en cualquier cosa, en fin de edad. Enlazando ya con lo que decía Iser, la verdad es que no se puede alcanzar nunca. Precisamente con la ética, la transparencia es lo que se pretende. Es decir, una de sus grandes virtudes, lo que aspira, es a promover el comportamiento ético dentro de la administración que es lo antiguo. Es la típica frase cinta de el sol no es el mejor desinfectante, ¿no? En la vida del sol es el mejor desinfectante que existe o... que no haría cuando estaba observado y cuando simplemente observan, como cambiara cosa, ¿no? Y también implica, en cierto modo, con el concepto que estoy hablando de gobierno abierto. El gobierno abierto es una espada. La concepción clásica cinta. Son tres partes. Son transparencia, participación y programación. Transparencia es lo insisto. Y no es como... No es como decirlo... Con vocativismo, ¿no? Es porque es la forma que tenemos de saber cómo funciona, cómo se gestiona, y a partir de ahí podemos llegar a participar sin tener ese poder. Pensar que cuál es la mejor manera de que esa participación sea efectiva, sea útil para la sociedad, en relación con la compañía hablando. Está todo el mundo llamado a participar. Obviamente todo el mundo. Con un concepto municipal, ¿no? Pero sí mucho. Y se está demostrando, porque estamos viviendo un momento de cambio en la estructura del partido, en la constitución parlamentaria. Es que es un momento de cambio, de participación social global, en el que la inteligencia colectiva, de alguna manera, puede subir a la inteligencia representada de mucha gente, que piensa que puede tener mucha idea. Si la guerra que estamos en la sala de los plenos, pues ahí hay más pocas ideas, más pocas ideas de los asesores, más pocas ideas de los partidos, de los inventarios de la febrera. Eso puede tener, ya, múltiples, no múltiples, no infinitos millones, tanto como ciudadanos. Y mejor, bueno, y de hecho ya, para terminar también, porque si no lo protegemos, eso no está valiendo. Precisamente, en el proceso participativo, no es algo que hablaba, pero, del binario, el proyecto de lo binario. Evidentemente, el conjunto digital es binario, aparte de su arquitectura, en su fin, y la cotación en el progreso también, también es un binario. Pero los procesos participativos, no es el plan, no es el plan, no es el proceso, no es el proceso de tomar decisiones, no es el tratamiento ideal, y ya, afortunadamente, tenemos ya, en la vida en España, que estamos, que están, que van por ese camino, y que están resultando, realmente exitosas, desde la perspectiva, y que se ha conseguido, a lo mejor no, que sea un movimiento de masa, evidentemente, pero que sí se ha conseguido, que haya cierta conciencia. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en Aragón, me gusta ponerlo como ejemplo, porque, ahí sí que el mundo, un 2.0 está, un nivel, ahí ya estamos hablando de, de pequeñas poblaciones, de, se tiene una ventana, 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 y ahí sí se han, se están moviendo, un modelo de participación ciudadana, en el que, la, la, la ciudadanía, está proponiendo, y en través de su propuesta, poder tener un granado real, al final, en su vida, y aquí entraríamos, en una micro-participación, una granada, en su vida, si no, si no, si no hacía, pero no hay problema. no hay problema. No hay problema. Porque yo, yo, en este último, quería hacer dos comentarios, además, los proyectos, en los últimos, empezaré por, ser poco provocadores, yo no creo que, internet sea un derecho universal, ni creo que tenga que, todo el mundo, a ver los fundamentos, pero, en el derecho universal, tenemos una experiencia ya, tantos, de hace, no sé, aproximadamente 100 años, de que, las bibliotecas, tienen una gran promesa, para la educación, y la ciudadanía, y no lo son, sabíamos que las bibliotecas, tienen efectos multiplicador, multiplicado bueno, multiplicado mal, cuando digo que sabemos, es decir, que tenemos muchos datos ya, de que las bibliotecas, la misma biblioteca, que la misma personal, en los libros, en el Javier, en el Bronx, y en el barrio, más piso de Granada, tiene efectos muy distintos, ¿no? Pasó un libro con los periódicos, queríamos que los periódicos, se iban a democratizar a todo el mundo, porque iban a llevar, la información a todo el mundo, la televisión, con el radio, y luego pasó, de nuevo, el que tenía, más información, o más deseducación, utilicaba Internet, a que lo hemos perdido, para no pasar, y el que tenía menos, pues, para las personas distintas. Y tenemos ya datos, que dicen que Internet, en manos de la gente, de nuevo, multiplica lo que es lo más lo sube, es decir, los hijos, de unos pals, que son los que, que son los que, que son los que, que son los de clínica, para hacer mejor los deberes, y los que son los hijos de, un joven, y una prostituta, van a hacer, notos de Internet, para capichear, y ampliar el negocio de los padres, ¿no? Lo digo que es lo bestia, pero tenemos datos, que Internet multiplica, no suma, por tanto, ahora le podría dar más sobre este, todavía, poner Internet, en casa de la gente, sin nada más, puede ser muy contrajudicente. Sé que esto suena, a aquello que decían en la República, de las mujeres, que no voten, porque no saben votar bien, ¿no? Lo que dijo, que se equivocaban, pero, la idea subyacente, está en que, y a quien hace por lo que decía, papá hace un momento, que a lo mejor no es tanto, un tema de Internet, sino, de las desigualdades, que hay subyacentes, ¿no? Dicho otro modo, que igual, igual, sigamos, una vivienda digna, una educación digna, o de calidad, y una oportunidad, de la jodina, la gente, la gente que dice, esa computadita, de tener solo, lo importante es, todo el estereotón, no es decir, que no haya piedad agrónica, de leerlo de arriba a abajo, especialmente en el web, que está, hay una especie de vacío, pero, de alguna forma, siempre la tecnología en el aula, en el parlamento, en la tecnología, en la empresa, tiene que acompañar, otras pedidas, que son mucho más, no muy cero, más constitucionales, que no, por lo tanto, sí, creo, que tiene un derecho, pero, en realidad, de derechos, con lo cual, único, con la parte de participar, eh, de nuevo, una cosa que decir, que estamos atrapados, en esta, tectónica de placas, y decimos, no, no, que participe todo el mundo, yo creo que, la inteligencia, tiene que tener derecho, a participar, pero, una obligación, con lo cual, probablemente, nos encontremos, porque participará poca gente, pero, tenemos que saber pedir, esta técnica, participado, si es, importante, importante, que quiere decir, importante, no, pues, que se apone la reforma, de la ley de educación, que participe, por otros años, ocho millones de luces, no, más o menos, pues, igual, esos son muchos más, que si participan, un elemento, cien mil, españoles, entre los cuales, los principales representantes, de los profesores, de las, asociaciones de madres y padres, y de los directivos, y además, pedagogos, los profesores universitarios, y claro, ocho millones, son más, que cien mil personas, en toda España, que los ocho, estos ocho millones de luces, entre ellos, a la primera vez de edad, hay gente que tiene una idea, de, de educación, y además, en un solo territorio, y cien mil, me parece que son, mucho más interesantes, que los ocho millones de luces, claro, explicado así, es muy fuerte, por el fenomeno, cien mil son menos, que los ocho millones, pero, que tenemos que hacer una nobleza, o tal por castas, o tal por estamentos, o el antiguo régimen, no lo sé, pero, de alguna forma, tenemos que recalibrar las parabólicas, para entender, y ya sé, que, esos cien mil españoles, que además, están en realidad, y que salen un montón, son, entre comillas, más importantes, o representativos, o significativamente, como queréis, que los ocho millones de andaluces, han votado todos, pero solo andaluces, no hay ninguna palabra. Yo creo que son dos temas, que son muy parejos, ¿no? si es un derecho o no, y sí, pero, ojo cuidado, y dos, que es un derecho, que no es una ordenación, y es como vivimos, la forma como participamos, ahora se participan 350 personas, que están en el congreso, y eso lo hemos cumplido muy bien, que se hace, bueno, a veces, no, en la estructura, y en el interior, no tenéis muy claras, pero, aparte de eso, anécdota, sabemos bastante bien, que pasa en un congreso, cuando votan los 350, y como votan, ¿no? y creo que tenemos que tener, nuevas formas, no solamente de votar, sino de medir, lo que se ha votado, porque igual, lo que voten 50 personas, acaba siendo más relevante, que lo que voten 8 millones, pero, habrá que saber cómo, y que eso no sea, como decía alguien antes, los, los nuevos, los nuevos tecno, las nuevas tecnoelites, etc. , etc. . , . . , , . Y si que puntualizaríamos de que crear, que la gente participe en la democracia, no es una de las soluciones que se han puesto en la mesa, como empoderamiento, formación, diversas formas que ya se están haciendo, no es conocido en el Estado. Yo creo que la única forma de hacer es que la gente, la gente de la participación democrática, de las cosas de la política, realmente participe en la política. Si tú generas una encuesta o una consulta municipal o oficial o de la Secretaría Nacional sobre la decisión de un determinado tema que va a afectar a todas las personas que se han producido en el Estado, y hay gente que no vota, esa gente que no vota verá que si han votado y han dictado parte de su día a día, pues para la siguiente vez que haya otra votación van a ir a la primera. Pues quizás, la primera consulta o la primera respuesta seguramente la participación sea libre, pero los que no han votado así verán que sí ha tenido efecto ese voto. Quizás la democracia participativa debería empezar, ya lo ha sido lo que he hablado yo, en núcleos pequeños, donde el peso del voto sea más importante. No solamente para porque creo que la democracia representativa sea mejor que la participativa sea mejor que la representativa, sino para crear ese efecto de concienciación del ciudadano. Y yo te digo que no creo que se consigue ni con formación, ni con entrenamiento, ni con muchas palabras, caracas, ni saben lo que significan, sino no. Dame la herramienta, dame que vote, y luego implementa lo que he votado. Y a la segunda si no vota, harás que voto. Y a la tercera, mis familiares, y a la tercera, mis familiares, y a mí como para ayudar a ellos de meterles en la política, y de que voten, porque ellos quieran, pero yo me interesa. Entonces, entonces, el tema de mi opinión, y el contexto de la nieve, implementa la manipulación, la manipulación. Entonces, digo, por lo de cien mil venados contra ocho millones de andaluces. Pues a lo mejor, precisamente, al final ocho millones de andaluces. Entonces, obviamente, no van a tener ni idea, votarán por votar, por distintos servos, servos de Arras, de Silvides y demás. Y, posiblemente, se equivocan. Si va a hacer, no le tendrán a elegir. Pero haciendo un proceso valorativo de involucrar a las personas en las votaciones, si se contribuyen a esos ocho millones de andaluces, se informarán cuánto cuesta el modelo educativo final, cuánto cuesta el modelo educativo que tenemos ahora, qué beneficio da un poco porcentaje de aprobado, oye, pues quiero que este, a pesar de que este modelo de educación me va a quitar, bueno, pica. Esto me ha llamado, esto me ha llamado, no, es que, cosa no le quita nada. Para poner una cosa mejor hay que quitar otra. O sea, lo mejor decido, si, el modelo final de él, quitarme el S, el AVE. Vale. Y, si, y hacer una valente reposable de su desempeño. Médica, déjame un segundo. Un segundo. No, no. Efecto. Yo quiero hablar de tanto a cuanta gente que participan y pocos, no, cuanta legitimidad tiene ese proceso, ¿no? Un ejemplo muy concreto, pero muy bueno, de lo que ha ocurrido en Barcelona, como sabes que Barcelona ha copiado, bueno, se ha inspirado en el modelo de Madrid, de FIDE Madrid, y en la primadera de este año hizo un proceso participativo, declarativo para lo que es el plan de la planificación municipal de todo el mandato. Y resulta, irónicamente, que después de hacer un montaje brutal de participación, hubo bastantes menos propuestas este plan municipal que el anterior de hace cuatro años. La oposición cargó, hombre, muchos artificios, pero al final menos propuestas. Cuando uno lo rascan, pues tengo el info que si quiere decir en páginas o lo paso a quien quiera, me ha tocado hacerlo, lo que uno ve es que, como el proceso deliberativo ha sido muy rico, no se han dispersado de esas ideas. No ha habido ocho ideas parecidas, ha habido dos. Ideas muy concretas que abarcaban lo que antes eran ocho. Con lo cual, una cosa que parece un fallo, vaya, hemos deliberado tanto que hemos hecho menos propuestas, vaya, esas veces hemos deliberado tanto que nos hemos concentrado en lo importante, ¿no? Y ahí va más por ahí por, ostras, decirle a la oposición, bueno, no se fije usted en el teléfono, sino en la luna, ¿no? No se fije usted si ha habido menos o más, sino las que es o mejor sobre eso. Voy a hacer más datos, ¿eh? Sobre cómo la ciudadanía, digamos, individual, ha confraternizado con las organizaciones, o sea, ha habido desplazamiento de las organizaciones, de las ONGs, digamos, pero no es un desplazamiento, sino que ha sido complementado de una cosa forma, a otras, pues ha habido también menos gente capacitiva, pero entonces los datos fríos son mucho peores, que nos hace cuatro años, pero cuando va a ser cualitativo, el salto para mí, para mí, cualitativo ha sido brutal, de este año, por algo que hace cuatro años, ¿no? Pero claro, eso pide tener unas antenas distintas y una más por ahí, no tanto porque un chico va a pasar por ahí. Bueno, vamos a abrir. ¿Qué potencia? No me acuerdo. Eh, bueno, vamos a hablar de la mesa. Sí, quería abrir. ¿Este hemos tenido un chico? Sí, bien, de tal forma, pero no sé. Bueno, quería regresar para compartir una fila, de alguien que, a lo mejor, situaríamos en una escena ideológica muy distinta a la que hemos estado planteando, que es Rieger Bill Halley, autor del Camino de Servidumbre y... Y el iniciador del Toro. El iniciador del Toro. Vamos, agárrate. Porque, en su libro, el uso del conocimiento de la sociedad, dice, que traduzco sobre la marcha, que el conocimiento de las circunstancias de las cuales nosotros, digamos, tenemos que hacer uso, existe, pero existe concentrado en el fondo integral. Eh, el problema, digamos, es que se encuentra disperso en trocitos incompletos, generalmente, eh, de forma contradictoria en individuos separados. Dice, el problema económico de la sociedad no es la de situar los recursos que tenemos dados, sino es un problema de utilización del conocimiento que no se ha dado a nadie en su personalidad. Por tanto, eh, en eso, en esta cuestión, que probablemente, podría estar, un poco, a la base, ¿no?, de la base, ¿no?, de la base, ¿no?, de la base, ¿no?, de la base, ¿eh?, de la base, ¿no?, como cualquier otro nuevo derecho a una cuestión de negocio social y directamente a la participación política que tuviera el desarrollo del derecho a acceso internacional. Voy a volver un poco la cultura de mercado que comentaba antes este año también. Bien, desde el espacio-carte hasta la Wikipedia, efectivamente hay un cambio de la evolución, un curso desde la forma de tratamiento de la información particular. La espacio-carte la encarga Wikipedia de un objetivo último, que va a dar un tratamiento mediante racional, a una parte de información, a la humanidad no tiene muchísimo círculo. Bien, yo la decisión que quería comentar y terminaría, efectivamente, yo no sé si al final la próxima necesidad de la integración o no, de diferente fórmula. Gracias, no sé si una es mejor que otra, no sé si efectivamente al final, utilizando un pensamiento diabético, tenemos que sacar una nueva realidad de estos dos elementos, ya digo, tratados, de ningún punto de vista antagónico. Lo que sí sé es que en todo el debate y el uso de nuevas técnicas y de las nuevas tecnologías, lo que no nos puede hacer olvidar es que el objetivo último va a esto, ¿eh? Bueno, podemos derivar en una reflexión sobre, ya digo, si democracia representativa, democracia representativa, más participación de la ciudadanía, yo creo que lo que no nos puede olvidar es que lo que no es que pasa con eso en clase. Porque, claro, al final lo que no encontramos son nuevas formas de enfrentar los mismos problemas desde que existe el Estado electoral, nuevos problemas derivados del desarrollo de los principios o los que se sustentan, y la insuficiencia de afrontar con nuevas formas de participación es un momento. Bueno, me explico, todo esto, yo lo plantearía, no tanto creo que lo comentaba, lo has comentado antes por allí. ¿Y todo esto cómo afecta a la igualdad? ¿Cómo afecta a la igualdad? ¿Cómo valor esencial de cualquier Estado constitucional? ¿Cómo sale la libertad, el concepto de libertad, de esta integración, de esta cúmina, o de esta confrontación, aquí, como se quiere decir, o de esta incorporación de nuevas tecnologías a la participación ciudadana? ¿Y lo de la responsabilidad? ¿El concepto de la responsabilidad ha estructurado en la decisión del poder político o en el proceso de toma de decisión? Claro, al final, la participación, al igual que no se puede quedar en la determinación de los representantes en una situación un día, tampoco la responsabilidad que se lleva dentro de la participación de los procesos de toma de decisión se puede quedar en que dentro de los cuatro años ya veremos cuál es la consecuencia de miles. De hecho, de otra forma, se quiere cambiar también con la referencia personal, que todo esto de la participación, evidentemente, es fundamental, pero al final hay una persona que pone su firma en un documento que concreta y que activa la decisión que se ha adoptado y que, como este malo está fuerte, puede llevar a las cárceles, ¿no? Y, sobre todo, como no afecta los procesos de participación a la responsabilidad política de los políticos. No, yo es que he hecho lo que me han dicho. Yo no estoy en este procedimiento, no he tenido nada que hacer. Yo es que estaba por aquí, en el ordenador, y he leído que después de un proceso participativo, binario o como sea, me han dicho que haga esto. Lo hago. Entonces, esto de la responsabilidad política, pues, evidentemente, también tiene un factor o el propio ejercicio de los derechos humanistas. ¿Y esto se le va a dar a la Constitucionalista? Claro, me ha salido la obra de la Constitucionalista porque yo explico todos los años que todos los derechos humanistas tienen un factor, una parte negativa. Es decir, que yo tengo el derecho a la participación política o mi derecho a la participación política también tú incorporas el derecho a no participar. a no participar en procesos electorales o en una dotación digital en un momento determinado sin que eso tenga que haberse afectado ni otros derechos fundamentales en modo. Bueno, evidentemente, evidentemente entramos en una dimensión en la que, como se ha planteado también por aquí, parece que la participación a través de nuevas tecnologías se convierte no en un derecho, sino en una obligación. Pero si no participas tú para lo que te pasa, ¿no? Si sabes lo que quieres, la próxima vez participas. Claro, esto también modifica el propio concepto de derechos y de cómo se ejerce los derechos, que son las mismas preguntas que nos venimos haciendo desde 1789. Claro, quiero decir con esto, con esto determinado, pero a ver si me haya, si me están alargados, que en este caso sí me sale la verdad cuando tú te cerras listas. Hay una cuestión que, muchas veces, parece que caemos en el mundo de lo que nos estamos criticando. Y es que entramos en un debate sobre formas, maneras, tácticas, y nos olvidamos lo fundamental. Y es que esto es tu paquete. Y me parece que, obviamente, cuando hacemos las preguntas que acabo de comentar, que, hombre, cuando tú te estoy diciendo, son unas mentales, pues enfoca mucho el debate y muchas veces evita que entremos en falsas polémicas y en falsas dicotomías en las que, en última instancia, no son ni más que nuevos retos que, bueno, el ser humano, el que por medio de la sociedad, pues se lo va planteando en este caso como decía, como decía, como decía, nuevos retos. Pero, al final, con una forma de afrontar los mismos retos que vienen siendo desde que el ser humano vive en sociedad. Por tanto, me preocupa, me preocupa, no tanto la conexión a internet de todo el mundo, sino, como tú decías anteriormente, que en la casa tiene una conexión a internet que se vea una conexión a internet, que se vea una conexión a internet de igualdad, que el mismo acceso a determinado servicio, que no tenga una herramienta digital, que no tenga una conexión a internet, que no tenga una conexión a internet de todo el uso de lo digital. Y sobre todo, y sobre todo, y con esto tenemos conceptos que van a mí me siguen siendo muy válidos y muy fundamental a iniciar cualquier tipo de planteamiento. Eso es la libertad, la igualdad, lo voy a hacer la fraternidad, la relación a la soberanía, la justicia, y actualidad, y actualidad, y actualidad, y actualidad, no con valores esenciales, que en última instancia están sometidos a una religión, pero no en cuanto a su contenido esencial, sino en cuanto a su proyección ante nuevos retos tecnológicos y desarrollos de las estructuras sociales, que en última instancia se va basándose en eso mismo. ¿Perdóname? Faro, si me importa, ¿el presidente? Sí, sí. Sí, voy a tener que conciliar en diez minutos, por lo que no me lo hagas, por lo que no me lo hagas. Por cerrar un poco, en posiciones que han ido saliendo. Me lleva a pensar, y parece que si yo lo he percibido de un par de intervenciones, que la participación política la vamos a reducir a lo que es el voto, solo vamos a participar en la manera política a través del voto, me llevo a pensar eso y me llevo a que se entretenezca ese debate, no ya en las aulas de Pasapulta, sino en la ciudadanía, pero yo participo en la manera política con los mayores participadores de la ciudad cristiana de las ciudades, que no han votado nunca, y tienen una actividad y una participación bastante amplia. Por lo tanto, cuidado cuando, en esa operacionalización de la manera preparada, de la necesidad de saber que estamos hablando cuando hablamos de participación. Y, por lo que decía el compañero, antes de lo de ponderar, es un debate en el que a veces te encuentras contigo mismo, pero quiero pensar en un sistema de la utópica, pero quiero pensar que para mí tiene que ser igual que importante, lo que le pasa en colectivos que no pertenezca a él, que lo que le pasa en colectivos que le afecta. Quiero pensar o quiero vivir en una sociedad en la que, para mí, se ve igual que importante que un niño de la ciudad no entre en su colegio, en los mismos términos en los que mi hijo, por el hecho de ser mi hijo, no entre en su colegio. Y tendría que aceptar de la misma manera, desde el punto de vista del ciudadano, tendría que ser el niño un problema para mí, que eso sucede. Por eso nada de que sí es necesaria la educación. Para mí, la educación nunca es un problema. Es verdad que provoca mecanismos diferentes. Es verdad que el punto de vista de la biblioteca, ¿no? Es cierto que una biblioteca provoca efectos diferentes en un contexto que en otro. Pero, con sinceridad, pienso, y aquí podríamos hablar de la teoría de la agenda séptima, y de la entrada, del training, del training, o de la industria de los medios de comunicación, que ya no tiene que pensar, pero sí sobre qué pensar, yo prefiero una sociedad formada, una sociedad que piensa y que sabe. Con independencia a que lo que piensa y lo que sabe no está de acuerdo en mi propia postura política. Pero sí creo que en este día el debate ciudadano y el debate público muchísimo más, y estaríamos hablando en unos términos de muchísima altura ética, política, cívica, que los términos en los que en la actualidad creo que estamos hablando. Con los ejemplos que a lo largo de la mañana hemos ido determinando. Con respecto a las cuestiones de acceso a Internet, sino yo sí creo que tal vez nos estamos configurando la sociedad, sí debiera ser una cuestión de primera necesidad, porque lo estamos poniendo nosotros en el ranking de las propias necesidades. Lo que sí creo es que hay que abrir los canales de comunicación. Los canales de comunicación que tradicionalmente hemos estado utilizando, creo que lo hemos aportado, creo que lo hemos mal interpretado, y que si no nos contiene una lógica de consumo, y que si seguimos hablando en los mismos términos, de las mismas cuestiones, no creo que puedan abrir las soluciones diferentes. Si abrimos los canales de comunicación, si abrimos esa manera en la que el ciudadano pueda participar y pueda dar su opinión de manera que está más creativa, creo que nos vamos a encontrar cosas diferentes y lo que vamos a necesitar es el proceso de demanda de decisión. Lo primero, recogiendo una cosa que aquí juegan los principios, fijaros, no es el problema que tiene la tecnología, que es la tecnología y cualquier procedimiento que tenga que ver con el uso de la misma en relación a la traducción de forma humana, interactuamos con ellas, viene el propio concepto de las smart cities, y es que intentamos resolver con adecuación tecnológicamente procesos viejos y relatos viejos. ¿Qué quiero decir? Que si evolucionamos como sociedad y desarrollamos nuevos procesos, en el torno de lo que lo humano tiene, en el que interactuamos, difícilmente vamos a utilizar la experiencia de una forma adecuada a la nueva red de participación distribuida que estamos haciendo. Eso para empezar. Y volviendo al tema de la sociedad humana y la universidad de lo que vivimos, que lo digital lo lleva a un binario, la participación se ha vuelto binaria. Yo estoy hablando contigo, Giselle, más poco de la parte inicial que voy a decir, en el sentido de que la participación en votar por novedad es ser activo con tu entorno físico. Evidentemente, aplicaciones como la nuestra es genial, porque te permite tener una adecuación inmediata en el entorno de participación para tomar una decisión. Participar no es tomar una decisión. Tomar una decisión es una decisión, pero participar es algo más complejo. Yo tengo 46 años, y la primera vez que participé en un proceso con la administración fue como lo tenía 20, el primer plan juvenil de Granada. Y ese plan juvenil de Granada, donde todavía el asociacionismo en global era mucho más activo que hoy en día, porque ha cambiado y ha invitado también la forma como lo asociamos, pues que hubiera 20 personas discutiendo cómo tenía un reloj joven en la ciudad de Granada del año próximo año, 20 era un milagro. Y se había un perdió a 500. ¿Quién estábamos hoy? Gente que participaba. Y ahí conozco como tú. Yo sé que tú lo has dicho, gente que no ha gustado más. Y que siguen siendo abstencionistas, porque siguen sin querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!